Música Buenas noches estimados televidentes Me da mucho gusto como siempre, como todos los sábados Estar nuevamente con ustedes en sus hogares Muchas gracias por permitirnos entrar a ellos Ya no hay que dejar entrar a cualquiera a la casa de uno Porque la verdad que la violencia cada vez está más desbordada Los temas que quedamos nosotros que no íbamos a tocar Esta semana son noticias desgraciadamente Y vamos a tratar de enfocarlo, vamos a tratar de analizarlo Qué está pasando hasta donde se pueda discutir Para eso me acompaña mi amigo Roberto Rico Ingeniero, muy buenas noches Carmen Arrieta Hola Ingeniero, ¿cómo está? ¿Lista para el embate? Pepe Hola Luis, buenas noches Qué gusto saludarte Gracias Y pues arrancamos Esta semana la última noticia que recibimos Muy triste, muy lamentable Muy inexplicable hasta cierto punto Que es lo sucedido en Monterrey Creo que hay que abordarlo desde la perspectiva exacta Para no dimensionar Para no dimensionar hechos que no tienen ninguna relación Pero en unos momentos más vamos a ver el mensaje del señor presidente Y ahí nos vamos a dar cuenta del tamaño del problema Pepe, ¿cómo ves tú el asunto? Pues Luis, dices una palabra que me parece clave para entender Tratar de entender este asunto Que es inexplicable Yo creo que durante ya varios años Los ciudadanos, los analistas, los que nos dedicamos a esto de la comunicación Hemos tratado de entender la realidad con criterios racionales Cuando lo que estamos viendo en México es francamente irracional Es decir, lo que vimos, lo que escuchamos, de lo que nos enteramos en Monterrey El pasado jueves es absolutamente irracional, es bárbaro, es falto de humanidad En primer lugar Ahora, en la dimensión estatal, política del asunto Me parece que lo que ya está de más es asignar culpas Cuando lo que hacen falta son responsables Es decir, para mí los culpables son muy claros Y haremos mal como sociedad Si nos empeñamos en ver moros con tranchetes Y en adjudicar colores partidarios Para asignar y darnos alguna respuesta Yo creo que en realidad lo que nos falta sí Es una respuesta sólida de todas las autoridades A todos los niveles Pero los culpables son unos Yo por eso lamento mucho cuando una persona con autoridad moral Como el padre Solalinde Defensor de los derechos humanos Hace apenas unas semanas Llamaba a pedirle perdón A los miembros del crimen organizado Porque habían crecido así Perdóname, yo no creo que haya que pedirles una disculpa Yo no creo que a estos salvajes haya que pedirles una disculpa Después de lo que hacen en un casino de Monterrey Donde había gente inocente y 52 murieron quemadas Yo creo que este es un eslabón más Que irónicamente no tiene que ser un eslabón más De la cadena de tragedias Que ha hilvanado este país en los últimos años Y que vamos, somos sin duda la nación del nunca antes Como decía bien en una editorial periódico El País de España Nunca antes en un 15 de septiembre Había tronado una granada en Morelia Nunca antes habían asesinado a más de 30 personas en la Marquesa ¿Y qué ha pasado después? Nunca antes un puerto como el de Acapulco Había sido asolado por el crimen organizado Nunca antes 52 personas Que se estaban divirtiendo en un casino Habían sido arteramente asesinadas Como lo hemos visto esta semana Yo creo y de veras lo digo sin afán analítico Sino como homenace como ciudadano Si esto no nos sirve Si esto no nos sirve para entender Que el problema que enfrentamos Tiene una dimensión que rebasa lo político y lo partidario Entonces nos hemos vuelto muy cínicos Y si lo ponemos en el contexto de lo que sucedió en la semana Tuvimos lo de Torreón Hemos tenido una serie de situaciones Que ya está marcando mucho Que ya está marcando el rumbo de lo que no debe suceder en este país La verdad Y es lamentable Perdón Es lamentable porque como dice Pepe Era una hora en la que había principalmente mujeres Se hablaba de personas de la tercera edad Que ya justamente por los riesgos que corrían de salir más tarde Iban a esa hora Las últimas cifras ya hablaban de 60 muertos Entonces no es posible que lo permitamos No es posible que efectivamente se quieran poner banderas partidistas En un asunto en el que queda muy de manifiesto La pérdida de valores, el civismo Todo, cómo se está deteriorando nuestra sociedad Pero si les parece bien Vamos a ver lo que dijo el presidente Felipe Calderón Ayer justamente en la mañana Sí, adelante Un grupo de criminales sin escrúpulos Sin respeto por la ley, por la vida ni por la sociedad Atacó un casino en la ciudad de Monterrey En este ataque se ha confirmado el fallecimiento de más de 50 personas Trataba de mexicanas y mexicanos con nombre y apellido Esposos, madres, padres, hijos, hijas, hermanas y hermanos Son vidas que fueron cegadas de manera absurda, injusta y violenta Por la ambición y la maldad de un puñado de criminales Hoy es un día de duelo para Monterrey y para todo México Lo que ayer vivimos representa un hecho profundamente doloroso Un acto inhumano que nos llena a todos los mexicanos de tristeza, de indignación y de coraje Es un crimen imperdonable que toda la sociedad debe condenar y rechazar con energía Es un acto de terror y de barbarie que repudiamos Porque nuestro país y nuestra gente no merecen este sufrimiento A todos los familiares de las víctimas Quiero externarles mis más profundas condolencias Por esta terrible e irreparable pérdida No podemos siquiera dimensionar el profundo dolor que hoy están viviendo sus familias Ni hay palabras suficientes para ofrecer en estos momentos un poco de consuelo Precisamente porque el país comparte su dolor Y porque todo México se solidariza con Nuevo León He decidido declarar el luto nacional por tres días A partir del 25 de agosto Fecha en que se cometieron estos hechos atroces Lo que sí puedo asegurarles Es que pondremos todos los recursos legales, institucionales y económicos a nuestro alcance Para averiguar quiénes son los responsables de estos hechos Y hacerlos pagar por su crimen Su dolor es el dolor de todo México Y sabemos que en particular este delito No puede quedar impune Ningún delito Como mexicano Como padre de familia Y como presidente de la república Estoy profundamente entristecido Consternado E indignado Como toda acción asesina Este ataque carece de razón Y de justificación Esta acción es más que eso Es el más grave atentado contra la población civil inocente Que haya visto el país En mucho tiempo Como toda acción asesina Esta tragedia reclama una respuesta contundente Y unificada De todos los mexicanos Bueno y como lo acabamos de ver Bien dijo el presidente Calderón En el transcurso de su discurso Ya no son Delincuentes normales Ya se está hablando De un terrorismo Al que bueno Se va a tener que enfrentar día con día Y al que de alguna manera Se va a tener que erradicar No podemos permitir Que nuestro país siga viviendo En una situación así Oye Roberto Por primera vez Escuchamos al presidente La palabra terrorismo Durante mucho tiempo Se estuvo negando Que esto ya era terrorismo Tu impresión ¿Cuál es? Sin duda Digo La crueldad hoy Con la que El crimen organizado Se ha desenvuelto En nuestro país Pues lamentablemente Creo que ha traspasado fronteras Sin duda alguna Creo que hoy Los visos de violencia Y de crueldad De sangre fría Con la que han actuado Los criminales En últimas fechas Sin duda alguna Hoy Laceran muchísimo El sentimiento De unidad nacional Y de sentimiento nacional Que debe de prevalecer En nuestro país Digo Nos hemos Hemos recordado Por ejemplo El caso de Hace casi un año Del tema de San Fernando Tamaulipas De los más de 72 centroamericanos Que fueron asesinados A sangre fría Simplemente Por no querer Participar En actos criminales Para la redundancia Del crimen organizado Y que sin Lugar a duda Tengo El mejor antecedente Que podemos tener Los mexicanos Es que Creo que no Hemos encontrado La fórmula adecuada Para tratar de Hoy enfrentar Un crimen organizado Que en primera México no estaba Preparado a enfrentar Sin duda alguna Creo que hoy La sangre fría Con la que han actuado Sin duda Deja muy marcado La actuación Del crimen organizado En una situación Muy difícil De explicar Resulta muy inexplicable Hoy Cómo se han desenvuelto Hablábamos Hace mucho tiempo De que México Se había colombianizado Pero no es así Hoy México Creo que ya rompió Un paradigma Rompió muchas barreras En el tema Creo que hoy El crimen organizado Ha rebasado Muchísimos límites Que los mexicanos Creíamos O que imaginábamos Porque hoy Esa delgada línea De la delincuencia Que vivíamos Común y corriente Que conocíamos Sin duda alguna Que no conocíamos Pues hoy simplemente Se llega En un acto Sin duda alguna De terrorismo De barbarie Porque no tiene Otro nombre No se puede explicar De otra manera En síntesis La actuación De hoy De estos criminales De lo que pasó En el Casino Royale Ahí en Monterrey Nuevo León Sin duda alguna Creo que los mexicanos Hoy Más allá De banderas partidistas Más allá De discursos políticos Más allá De una guerra Contra la delincuencia Que ha emprendido El presidente De la república Creo que hoy Los mexicanos Debemos de asumir Una posición Más crítica Más sincera Más férrea Más unida Que nos permita a todos Tratar hoy De enfrentar un crimen Organizado a todos Porque hoy Sin duda alguna En qué momento Creo que la pregunta Que debe de caber En qué momento Perdimos México En qué momento Perdimos la tranquilidad De los mexicanos Para no vivir Con ese temor Que hoy nos trae Azorados En cualquier parte De la república Porque creo Creo que no hay Hechos aislados No hay estados Que vivan aislados De la delincuencia Del crimen organizado Como se ha atajado Digo Lo que pasó Hace unos El fin de semana Pasado Por ejemplo En Coahuila En Torreón En un partido De fútbol Digo Es para verdaderamente Lamentarnos Es verdaderamente Para encorajernos Es para que verdaderamente Los mexicanos Nos unamos En una sola bandera En un solo espíritu Porque al fin De cuentas Estamos perdiendo Nuestro país Lo más rico Que tenemos Un país Que no se había caracterizado Por tener estos sesgos De violencia Estos sesgos De barbarie Con la que hoy Estamos viviendo Sin duda No creo que es lamentable Creo que aquí Los mexicanos Nos debemos unir Al final de cuentas Pepe A mí me preocupa Algo Que se menciona Terrorismo Se menciona Por un lado Narcos Y se menciona Terrorismo Y si se juntaran Los narcos Con el terrorismo Tenemos Una guerra De guerrillas Que ya es otra forma De tratar Es que lo que dices Es muy importante Porque lo que hoy Precisamente estamos viendo Es un narcotráfico Que a lo menos que se dedica Es a traficar droga Ojalá fuera el mayor De nuestros problemas Asumir que los señores Pasan droga del sur Al norte Y a eso se suscriben Lo que hoy estamos viendo Son organizaciones Piramidales Que tienen un Permítame decirlo así Un portafolio De negocios Tan diversificado Que incluye La extorsión El secuestro La extorsión a negocios Que incluye También El cobro De derecho De piso La piratería Y la venta De violencia El manejo De ambulantes El cobro De facturas Vamos No estamos tratando Con los narcotraficantes De los ochentas O los grandes capos De los noventas Hoy enfrentamos Una realidad Particularmente diferente Por eso No podemos entender La realidad De hoy Con los cánones De ayer Pregunta Lógicamente Roberto ¿Cuándo perdimos México? Yo creo que como Como todo lo perdido No se valora Hasta que en efecto Se pierde Creo que lo perdimos De a poco Roberto Creo que lo perdimos De a poco Porque estos criminales No nacieron ayer Estos criminales Debieron forjarse En un ambiente Intrafamiliar De suma violencia De descomposición En un ambiente Donde los valores Son lo que no existe Lo que no se ve Pero además En un ambiente Que eso sí Hay que ser muy claro No son los pobres De este país Los que están poniendo De cabeza En términos de violencia A México Es este modelo Aspiracional Que solo se consigue A través del dinero Las armas El poder Y el narcotráfico Lo que nos tiene De cabeza Y eso se paga Con dinero Y eso se paga Con dinero Vamos a un corte Carmen Así es Vamos a hacer una pausa Recuerda Estamos en su programa Visto Bueno TV Una mesa de análisis Y de diálogo Que tenemos para usted En este sábado Regresamos después De esta pausa Gracias por ver el video